Si usted irá por otro lado, que era el guillero, que aquí hay maldiciones a la persona que le llega. Y aparte de eso, el último capítulo dice que estas maldiciones te alcanzarán a la tercera y cuarta generación. Hasta alcanzarán a la tercera y cuarta generación en esta maldición. Por eso hay personas que la persona sufre de diabetes, y va a ver que la mamá también tiene diabetes, papá tiene diabetes, abuelita tiene diabetes. O viene aquí esta persona siempre genocona, rabiosa, siempre con un carácter fuerte, rabioso. Pero lo que pasa es que mamá, papá también era así, abuelo también era así. Entonces son maldiciones generacionales. Ellos son del monos, así todo lo mismo. Entonces, todo eso viene en consecuencia. Es sencillo. Hay gente que muere del corazón, entonces pasa que papá teme el corazón, abuelo, el corazón. Es una inconsciencia, ok, son cosas que pasan. Hay gente que está en ruina económica, los padres, ruina, abuelo, el mundo ruina. Son maldiciones, un hijo de Dios, un hijo de Dios no puede dar así. Cristiano. Entonces, son maldiciones generacionales. Tú te vas a ver así. Hay gente que se... que se están en divorcio, me casan dos o tres veces, siempre me casan, me divorcio, me divorciamos. Pero si vienes su vida en la vida, pero si vienes su vida en la vida, de sus padres, a ver que su papá también fue igual, o mamá fue igual, o abuelo fue igual. Son matrimonios. No trabajan nada. Pues este hombre, o estas mujeres, son infieles. No puedo estar con... Aunque tengo varias mujeres al mismo tiempo, soy infielidad, soy un pro... Soy, ya, muchas mujeres. Entonces, y la patria que era un periego, ahí se va. Ahora que tú eres un periego, ¿verdad mujer? Ahí va todo, se llaman maldiciones generacionales, ok. Así que muchos de ustedes tienen que decir eso, porque todos venimos así, ok. Ahora bien, ¿por qué? Porque eso pasa hasta la tercera y cuarta generación. Eso pasa hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, si ustedes pecan, si ustedes no... Si ustedes en algo falla el Señor, es pecado. Esa es, ustedes, le entran, ustedes demonios. Escuchen mi iglesia, ustedes entran demonios, porque ustedes cristianos, pero que sabe, o sea, pecó. Esa es la parte enseguida. ¿Dónde de modo? Entonces ustedes traen un periódico y ponen a usted. ¿Y qué pasa? Que si usted tiene un rompe, si usted sácase de uno de ahí, sus hijos, nietos, finietos, van a ser igual. ¿Por lo que va a seguir esa maldición? Por ejemplo, hay diabetes, sigue esa maldición. Hay diabetes, ¿te ruina? Ruina, lo que sea. Si usted que anda enojo, como odio, va a seguir como odio. Entonces, va a cumplir. ¿Querrán? ¿Querrán? ¿Querrán es una realidad? ¿Ok? Una realidad. Entonces, pero eso como usted lo descubre, permaneciendo la palabra. O la palabra, como usted la habla al rey, y esas cosas están claras. ¿Vean a claras? Dice la palabra de Dios. Mi pueblo se quiere, falta de entendimiento, conocimiento. Entonces, el conocimiento es importante. Entonces, ¿y cómo se cree el conocimiento? Permaneciendo su palabra. Esa es la palabra de Dios. Porque usted va a ver, la palabra de Dios, va a ver el tiempo de la causa. Lo que usted le pasa, le está pasando en este momento. O sea, maldición internacional. ¿Ok? La misma otra. Usted, en la palabra, se va a dar cuenta de que, de que los pecados, ¿ok? Entonces, usted se puede dar cuenta de que, habiendo hablado de las maldiciones, maldiciones internacionales, de que ya usted, ya más de pequeño naciendo, ya usted nacen con demonios, de los padres. ¿Ok? Y que van a cumplir el mismo trabajo, porque nacen con los padres, al papá, a la mano, a los ustedes, o si nacen con ellos, a los ustedes, desde pequeños. Por eso que hay niños que ya nacen con enfermedades, o niños ya rebeldes, o rebelión. Son demonios de rebelión que están ahí, niños. Es lo que el niño haya pecado, no es que usted haya pecado a ese niño, porque usted no es pecado de niños, sino que los padres, por los padres, que entre los demonios de rebelión. y si usted puede analizar algunos de sus padres eran rebeldes no va a decir nada dentro de eso va a ir y también son cosas o raras o no raras es un niño que se nace en un perro son cosas que no está bien porque Dios no hace nada en perfecto entonces nosotros tenemos que ver los otros de las cosas que pasan y como se consigue eso por eso siempre la palabra porque le necesitan la palabra y en la sala y se busca la solución a eso porque si vemos la causa encontramos con la iglesia es una realidad perfecta es una realidad que es real lo real también en forma de cuando usted o sea hay puertas cuatro puertas es el tema todo y prácticamente arrancamos con esto pero si no bueno el enfoque es eso hay puertas pecado de usted propio aparte de los demonios que la persona trae de los antepasados maldiciones que trae de los antepasados sumen los maldiciones que usted mismo se acarre con una carne en ello por los pecados propios sabe por fotografía por pelear por haber película de terror por tantas cosas los pecados de usted también son puertas la verdad a la enfermedad de los demonios entonces eso es delicado que iglesia tiene su consecuencia recuerde que tiene su consecuencia toda la causa si usted hace algo el cuyo te lo digo a señalar pues se va a caer esto no se puede caer sino que no lo sueldo o sea tiene su consecuencia lo que usted hace es su consecuencia es su reproducción ¿ok? bien entonces aparte de eso aparte de las engradas de esas de las maldiciones generacionales aparte de los pecados a usted súmelo a usted ahora súmelo a usted ahora la gente que usted le envía a brujería ¿ok? la brujería también es algo que eso es tan como la brujería como como el pan o la panadería la brujería como el pan o la panadería eso es por todas partes la gente se brujería ¿ok? entonces usted usted que usted va a mandar no quiere pecar nada de esas cosas a usted y tal que por operando en algo con su estudio o su matrimonio lo que sea viene a aquella persona le hace un muñequito si quiere hacer un muñeco le coloca un agujo en el corazón y usted hasta que el corazón le da un dedo de cabeza a te quiero te quiero te quiero una aguja en el muñequito que hace con las fotos de facebook una foto y usted anda con dolor de cabeza todo el tiempo nunca se le quita dolor de cabeza ¿ok? entonces eso es una brujería que hay de tantas cosas que hay en el mundo el mundo está lleno de té tantas cosas maldades y en iglesia parece que se ha cuenta de eso porque en la biblia lo dice porque en la palabra de Dios y en las cosas entonces la brujería ya la brujería real yo tengo un caso de eso casi la mayoría la mayoría como el 90% para no decir 100% que a la persona que ha tenido liberación que suele liberado han tenido también de mujería gente que ha sido normalmente familia destruida negocio destruido por mujerías ya saben que así lo gustan ustedes muchas cosas así que les aseguro les aseguro que la mayoría de ustedes aquí no se hayan asustado que vamos a hacer muchas cosas más adelante que hay de forma aquí que me están escuchando de brujería en todo momento en ustedes le han hecho brujería ¿ok? le han hecho brujería a ustedes o de pronto a sus padres o sus abuelos eso es una brujería toda así en ustedes ¿ok? encontramos otros casos ¿ok? entonces ¿verdad? vamos a hacer muchas cosas entonces nos asusten ¿ok? porque vamos a hacer muchas cosas más porque quiero la orden para que Dios ustedes sean libres ¿no? hacer lo posible que sean libres de Dios de esas cosas por eso la brujería se lo bendigo ¿ok? otro tiempo no va a alcanzar pero hacemos lo intento bien entonces que ahora es una brujería entonces que ustedes enviar en enviado la brujería no tengo muchos casos de eso desafortunadamente vida destruida familia destruida antes de venir por acá una obra me llamaron una señora de México cuando me vino la solicitud cuando yo tengo una solicitud de liberación hago preguntas cuando veo la solicitud de pobre pobre con la necesidad destruida la familia pobre 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 me marcó ansiedad de descarga por seguida y me dijo y pobre señora la señora te va a pedir dice ella dice ella que tiene una deuda tremenda una deuda tremenda con el banco y todos sus logros más de 20 dólares son por el que van a bajar incluso se ve que van a bajar todo se va a bajar y aún así deben 50 mil en el banco y se ha pegado ya y ni en la empresa no vendí ni nada entonces hice preguntas acerca de cuándo empezó eso no, no empezó tanto tanto ya estamos años y ¿qué crees de qué pasó? ahora me dijeron alguien que confronté tenían envidia de envidia o qué pasó bueno yo creo que que bueno esa persona te acaba el negocio en una buquería le dije vamos a hacernos una cosa semana y voy a ahorrar poste de la próxima semana que no me regrese de voy a viajar la próxima semana quiere decir que se me va a hacer liberación para que ustedes salgan para que todo cambie enseguida para que todo lo demás que están en la buquería pero vida pero vida son tan mal pobre señora y el pozo caen ahí ustedes saben que vamos un poquito un poquito y así fue en el nombre de jesús también en el mundo de buquería apareció en el mundo de buquería que dice que ellos hablan que ellos hablan que la vida porque dice que ellos hablan que si no tengan miedo entonces a él le preguntan el demonio si era la mujer aquí la de una mujer la de una mujer por envidia y estaba ahí porque acababa se le había sido mandada a destruir la parte financiera y el demonio dice que sí que era un barrio y todo y él dice que todo la cosa tremendo bueno yo no perdí eso que ve que se fue el demonio ok pero entonces es una realidad de cabo de cabo negocio de cabo de cosas y aquí yo de mucha vida de ustedes ustedes hablan de Dios y quieren caminar cosas de Dios bien pero lo están atacando ustedes y no se han dado cuenta iglesia entera esta iglesia misma también yo le hice liberación a la pastora y al pastor si precisamente el demonio que estaba en la pastora si en la pastora si digo si incluso no lo dijo ¿quién fue quien hizo la conferencia de la iglesia a la iglesia o sea el pastor o la pastora y la congregación va a colocar el demonio de que eran de de santo a la iglesia ok entonces todo es una realidad el mundo está lleno de cosas de la iglesia que la animada va a hacer todo esto que no es poder de parte de Dios que está como que están peleando para que el discípulo que está ahí no sabe con la iglesia y peleando entre pastores y pastores cantidades de ser cantidades eso es demoniaco ok y mientras están los de congregación enfermos con problemas matrimulaciones y más enalas ok pero ustedes si van a hacer algo por eso la clave esta iglesia esta iglesia esta iglesia ustedes les autorizo cuente la persona que hayan aquí cuente pero ustedes entre el público no va a caber la gente en esta iglesia porque porque la gente la gente está en necesidad la gente está necesitada necesitada en ellos van a ir cualquiera va a ir en donde encuentran la solución se prueba porque estamos en Estados Unidos ¿qué? porque porque la plaza viajamos viajamos a todos los países a hacer lo que sea por estar aquí esta iglesia esta iglesia y ya se empezó a hacer milagros y ya se dice milagros ¿cuántas iglesias me hay? porque ustedes van a ser libre odio tú vas a ser libre odio lo que está y se va a ir y va a cambiar también sí señor gracias gracias también eso la gente va a aguantar y ella va a ir la gente va a decir vamos a la iglesia que es la iglesia fue libre cambió mira cambió se sano que toda la gente va a vivir aquí por eso lo que tú dices cuenten la gente vaya aquí y va a ver que un poquito la gente pino la cabella porque la gente de otra parte porque es bíblico Jesucristo lo dice una mujer de Calvario los discípulos dice la palabra que Jesucristo en un gran tiempo ni para comer la gente lo seguía de otra parte si era Jesucristo dice después después de los discípulos la gente de otras partes anotaban ellos para que eran sanados y sanados y liberados de todo lo que va y de esa ciudad ya regresivo gozo eso es lo que va a pasar con ustedes en el tibleza hermano si es entonces Jesús dice hay muchas cosas que la gente pero lo que no lo que es no termina bien así que se ven ese que la gente va a venir y no no va a que no pase la persona el diablo se lo puso aquí en el iglesia se lo puso aquí en la gente para que ellos vengan acá hasta le dije que perdón a Dios hasta muchos pastores diciendo que esto era de Dios que era del diablo ustedes dicen que esto es de Dios este palabra de Dios así que pero para Dios aquí estamos estamos lo que estamos lo que debemos estar y con este Dios lo va a dar Dios no mira el número yo no mira la iglesia que es grande el nombre Dios mira el corazón ok y lo busca y lo dispuesta aunque eso no solo dispuesta pero que lo obedezca para de él naciones aleluya así hizo Moisés con Abraham bendecirá al mundo Moisés mira tú va con un solo hombre le van a matar pero va con mi poder ¿qué? va con mi poder no te forman mi poder cantidad de milagros sacó el pueblo de Israel así hizo como Moisés así hizo como en todo el mundo David todos como el poder de él entonces dice su palabra el Espíritu de Dios es que el Espíritu es clave Dios es clave el poder de él el poder de él sin tantas cosas sin tanto de esa tanta cosa que Dios cuando Dios dice el Señor no 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 ustedes son mucho para pedir a nosotros 35.000 son mucho no 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 ustedes no no porque de puta en el sentido y con la fuerza conseguimos eso 600 600 personas y tal les explico 600 perciente 600 personas para pedir a puta 25.000 vamos o sea lógicamente tiene tiene una locura no no es que lo que no es lo que es decir era Dios que le ama atrás es que te pasa la cantidad de demonios que tenía esa gente de pasa la cantidad de demonios que tenían los canales porque ellos no me llamaban era pura porquería me llamaban para procesos dioses era de demonios por la que yo tanto debo todo demonio hay todas cosas pero con Dios hermano sangre hermano con Dios hermano todo amén todo todo para Dios es imposible así que con el poder de la gente dice me voy a dar conferencia y trae tu equipo tu equipo, tu equipo, conferencia de liberación bueno, por lo que digo, por lo que te pagamos ahora vamos a un equipo pero como llego yo, no soy solo hay que discutirlo, no, el que mismo sabe que al lado de ellos hay que estar con mi pueblo, tardeño de Dios allá hay que estar con mi pueblo Dios solo te hace como lo que Dios hace una cosa amen, así es, amen, uy a mi rey, así es las cosas así que no, usted la manda solo, siempre viene de casa tiene todo su poder de la gente al lado bueno, somos cristianos, hijos de Dios entonces la clave es permanecer su palabra ustedes están recibiendo esto porque la función de esta información por lo que ustedes vinieron a la iglesia forma parte de permanecer su palabra porque como uno puede permanecer su palabra no se ha creado en ese hombre están aprendiendo cosas ustedes a oír aprendiendo cosas porque hermanos Dios está cansado de la mente Dios está cansado de esas predicas hermanos si la predica son buenos pero está cansado que prediquen bonito 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 y la pudimos ver sufriendo que están sufriendo y se van igual vengan sufriendo y se van sufriendo y se van sufriendo y se van a pasar a su casa Dios está cansado de eso hermano ¿ah? Aleluya yo como patrón ya me cansaría vengan a mi un truco aquí tengo y yo no vengan a mi y se van pero que es el gran patrón ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? hay una mujer dice Jesús la palabra dice que una mujer tenía 18 años encorvada en la pared sentada digamos la sinagoga Jesús dice 18 años ¿cómo dice que con la sed se va a levantar? después hay una mujer encorvada la puta de la gente la gente es encorvada la gente sufrió esa mujer encorvada y Jesús la sanó ¿qué pasó? ¿qué pasó?